Muy bien, muy buenas tardes compañeros de los medios de comunicación, agradecemos su presencia. Quiero compartirles que están, bueno aquí, el senador Javier Lozano y el arquitecto Raúl Huitrón Riquelme de la UNAM, director de Biomá, especialistas en el diseño de planes maestros sustentables, arquitectónicos y urbanos. El tema que trataremos es el que tiene que ver con el hoy no circula, con el mensaje, la información que dio a conocer el día de ayer el jefe de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Y primero, darles un poco el contexto. Por un lado, el programa hoy no circula, ha cumplido más de veinticinco años de su puesta en marcha, ha sido una política pública que por desgracia ha sido implementada de manera desarticulada y aislada. Un ejemplo de la… es que las concentraciones… hay demasiado ruido, ¿no? Muy amables. Gracias, senador, qué amable, muy amable. Están ordinarios, ahora sí. Bueno, primero me gustaría darles el contexto de cómo se vino dando este programa hoy no circula, que ha cumplido ya más de veinticinco años de su puesta en marcha. Desafortunadamente ha sido una política pública que se ha tratado de impulsar de manera aislada. De hecho, cuando fue creado este programa, se pensó que sería solamente un programa temporal, estaría unos meses por ahí en los años ochentas, eso se dijo. Por eso, cuando ayer presenta su propuesta, el jefe de gobierno para esta contingencia, que durará aproximadamente dos meses, ¿no? Se dice temporal, pero bueno, la vez pasada también se dijo que era temporal, insisto, ya han pasado más de veinticinco años. El programa hoy no circula, debiera ser evaluado a profundidad, rediseñado para cumplir los propósitos que deseamos como sociedad y lamentablemente, solamente cuando le conviene el gobierno de la ciudad, escucha al centro Mario Molina y cuando no le conviene, no escucha al centro Mario Molina. Los que estamos aquí, yo creo que todos los capitalinos y toda la población en general, claro que estamos a favor de los programas de control y restricción de circulación vehicular, siempre y cuando se cumplan con los objetivos, objetivos que no deben ser discriminatorios, deben estar también plenamente justificados y tienen que ir acompañados de mejoras muy concretas en lo que refiere al transporte público. Lamentablemente, la realidad ha sido muy distinta en la Ciudad de México. Hoy tenemos a un jefe de gobierno esquizofrénico que en lugar de gobernar, se está dedicando a improvisar. Por un lado, se dice muy interesado por la calidad del aire y quiere impedir que circulen un millón de vehículos por día, pero no defiende cinco mil metros cuadrados que ya hemos denunciado del bosque de Chapultepec o el Parque Reforma Social, que también lo hemos denunciado. Propició también el derribo de 966 árboles en la reciente rehabilitación mal hecha de Mazarik. Más de 300 árboles fueron talados en Xochimilco para la construcción de un centro comercial. Desde finales de 2013, al menos siete mil árboles han sido talados en el bosque de Aragón, la segunda área de importancia en la Ciudad de México. Cada línea de Metrobús también ha implicado un derribo importante de árboles. Y la última joya es una construcción que estamos viendo, la del deprimido en Insurgentes y Miscuac, donde se perdieron más de mil árboles y los vecinos hoy denuncian que van todavía por muchos más árboles. El endurecimiento de este programa, el hoy no circula, es una medida desesperada, no es una medida bien pensada, tan es así que cuatro de los seis gobernadores implicados en esta Comisión Ambiental de la Megalópolis le dieron la espalda y el mismo centro Mario Molina ha puesto el dedo en la llaga, señalando que el hoy no circula, ha fomentado que el parque vehicular pasara de 1.7 millones de vehículos a casi 5 millones. Pero esto ha pasado porque no se han ofrecido alternativas para los capitalinos. Sí, deja el coche en casa una vez a la semana y un sábado cada mes, pero no te doy alternativas, no te doy un metro eficiente, eficaz, seguro, cómodo, en donde la gente pueda viajar sin ningún problema. No te doy tampoco, sobre todo en horas pico, ustedes saben que es muy complicado utilizar las líneas de Metrobús en la ciudad porque van llenísimos y es complicadísimo entrar a veces y bueno, pueden seguir pasando, seguir pasando el Metrobús y puedes esperar ahí mucho tiempo. Claro, claro, compañeros de los medios, tenemos propuestas muy concretas y son propuestas que no nos estamos inventando nosotros de la noche a la mañana, hay que escuchar a expertos, hay que escuchar a los que saben y por eso siempre destaco la importancia del Centro Mario Molina. Reorientar el gasto público, inversión en infraestructura es fundamental. Según ONU Habitat, el 77% de la inversión en infraestructura se destina a proyectos que benefician a los automóviles privados, cifra que se replica en el caso de la Ciudad de México. Díganme si no es alarmante este dato. Hemos insistido también en la necesidad de reducir topes, de entrarle fuerte al tema de regular las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos en la ciudad. Sigue habiendo bloqueos y no hay autoridad alguna, jefe de gobierno permite que se dé cualquier bloqueo, incluso con violencia y no pasa nada en la Ciudad de México. Y yo quisiera también destacar el tema de la corrupción. Se supone que verificabas tu automóvil para poder circular toda la semana y uno tiene que pagar dos veces al año la verificación, ¿correcto? Entonces yo me pregunto qué va a pasar ahora con el tema de la verificación. Ya no se pagará verificación, no será necesario porque ya pueden circular todos los automóviles y están obligados todos los automóviles también a no circular determinados días de la semana. Entonces, ¿qué va a pasar con los verificentros de la ciudad? Que también es un nido de corrupción. Insisto en el tema del brinquito, todo aquel, todo aquel que no tenga su automóvil en buenas condiciones, con que dé su mordida que va de entre 150 pesos y 600 pesos dependiendo de la ubicación del verificentro, ya con eso su automóvil puede circular aunque no cumpla con las medidas ambientales que debe, que se debe cumplir. Pues yo, si les parece, aquí la dejo para cederle el uso de la palabra al senador Javier Lozano y posteriormente escucharemos también al arquitecto Raúl Huitrón Riquelme. Muchas gracias. Gracias Mariana. La verdad es que yo también quiero escuchar al arquitecto en breve, pero como hemos estado comentando este tema en redes sociales, las últimas horas y por cierto, acabo de mandarle un mensaje al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, para que ya no me mande a sus trolls y bots a tratar de intimidarme, prohibir mi actividad en Twitter, como si fuéramos nuevos, como si no supiéramos lo que son los tweets auténticos y los tuiteros auténticos y los que son trolls y bots a sueldo, que uno sea burdo. Ya de por sí trae de cabeza la ciudad, decía esta misma mañana en otro tweet, que a Mancera le pasó que por tratar de quedar bien con todos todo el tiempo, quedó del asco con todo el mundo. Y eso pasa cuando no se trabaja con una planeación, con una estrategia, con un equipo, con visión de largo plazo, con inteligencia, con el apoyo de expertos y asesores en cada una de las materias y los temas críticos de la ciudad. Se ha entretenido mucho más en el gentilicio de los capitalinos, en la constitución de la Ciudad de México, en el tema del salario mínimo, en cosas que son o ajenas, o ligeras, o frívolas. Y los verdaderos temas, porque esto no es ninguna novedad, porque ya lo ha dicho Mariana Gómez del Campo, llevamos 25 años con este programa, cuyo resultado al final del día ha sido tener más vehículos. Hoy el diario La Razón lo publicó, lo publicó muy bien en sus ocho columnas, tres administraciones teóricamente de izquierda y progresistas han terminado por darle en la madre a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hicieron por un lado una serie de obras mal hechas, mal planeadas, peor ejecutadas, pero todo para que creciera el parque vehicular. Y ya que creció el parque vehicular y esto salió de control, ahora regresan al hoy y no circula generalizado. Con una cosa, con una cosa, lo que decía Mariana, de qué sirve entonces verificar tu automóvil, tener tenerlo en buenas condiciones, tener un holograma doble cero, para que no tengas estos inconvenientes, si ahora te van a tratar a todos por igual. Eso no es igualdad ni equidad, a eso no se refiere con igualdad la constitución. Mucho me temo que esta medida por irracional, será también inconstitucional. Porque tú puedes evitar que circuren los automóviles con características que se demuestren que están afectando al medio ambiente. Lo que no puedes hacer es que porque el tema se te salió de control, a todos los trates igual, cuando no son iguales. Esta es una medida, es una medida reactiva, torpe, improvisada, insuficiente y contraproducente. ¿Y por qué digo contraproducente? Porque ya verán, ya verán cómo van a aumentar, va a aumentar el número de vehículos. Porque todo mundo nos la vamos a ingeniar y me incluyo, porque con las distancias que hay en esta ciudad y por el escaso y mal servicio de transporte público con el que se cuenta, no tienes muchas veces alternativa más que trasladarte en tu propio vehículo. Entonces, yo lo que propongo, con esto concluyo, además de pedirle al jefe de gobierno que verdaderamente se ponga a trabajar, que ya deje de pensar en el 2018, ya es ridículo. Ocho de cada diez capitalinos lo apoyaban cuando ganó las elecciones. Hoy, solamente dos de cada diez lo apoyan en su gestión como gobernante. Si eso no le demuestra que le quedó grande el paquete, no sé qué más pruebas quiere de que no estaba hecho, que no tiene la madera para ser jefe de gobierno y mucho menos presidente de la república. Entonces, en lo que le queda de gobierno, que se concentre en lo que le toca. Yo hago un decálogo muy simple de cosas que pueden hacerse y que no se necesita ser un verdadero genio para echarlas a andar. Que tape los baches de esta ciudad, que quite los topes de esta ciudad, que quite plantones en esta ciudad, que regule las marchas, que no es lo mismo que prohibirlas, pero que las regule para que pueda convivir la libertad de expresión con la libertad de tránsito. que sea cero tolerancia a estacionarse en lugares prohibidos, cero tolerancia a dobles y triples filas, que haya semáforos sincronizados e inteligentes con policías capacitados para que así ocurra, que se liberen los límites de velocidad tan absurdos que se pusieron en el reglamento de tránsito y que están provocando que haya más contaminación, que haya un transporte público cada vez más seguro, limpio y eficiente y, sí, que se introduzcan vehículos y combustibles y energías limpias para el transporte en esta ciudad capital. Son apenas algunas recomendaciones, pero lo que no puede ser es salirse por la puerta fácil de decir a la de tres, todos dejamos guardado nuestro coche. ¿Qué le parece, señor jefe de gobierno, si todos nos quedamos en nuestra casa y así hay menos contaminación? Pobre país. Tiene usted la palabra, arquitecto. Gracias, senador. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera iniciar con, y seré muy breve, quisiera iniciar con esta reflexión, que planeación sin estrategia es una ocurrencia. En 1989, el señor Camacho Solís, que era el regente de la Ciudad de México, fue quien planteó y se presentó esta postura, esta propuesta, o mejor dicho, esta política del doble no circule, etcétera. Con el paso de los años, se evidenció, como lo acaba de mencionar el senador Lozano, no funcionó. Pero no funcionó porque fuera solamente una ocurrencia, sino porque no se establecieron cuáles iban a ser los resultados desde una manera hipotética y después haberlos comprobado a través de un método, un método científico comprobable. Los resultados no se dieron a conocer, por el contrario, fueron evidentes los incrementos de las partículas suspendidas que tenemos en la Ciudad de México, altamente contaminantes, pero no son exclusivas de las que producen los automóviles. Entonces, aquí, una de las consideraciones que me parecen fundamentales es entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente pueden significar algunas medidas, pero esto no las exentan de que formen parte de un plan maestro. Las medidas urgentes van a solucionar algo que representa algo inmediato, para solucionar un problema drástico. Sin embargo, las medidas más importantes son los planes maestros, es decir, son las ideas, son las propuestas importantes, más que las urgentes. Estos planteamientos sobre lo importante y lo urgente, lo importante proviene de tener un plan maestro. Sé que no vamos a inventar la rueda, también se acaba de mencionar hace unos segundos, sobre una serie de consideraciones que forman parte de una secuencia, una secuencia proyectual y sobre todo, insisteré, en un plan maestro. Que no solamente estamos hablando de reducir los contaminantes que provienen de los automóviles, sino que es lo que se está haciendo, cómo se está planteando. Las soluciones para el transporte público. Apenas ayer se está mencionando que se van a incrementar siquiera dos estaciones más de la línea 12 del metro. Es lo único que se establece ahorita como una solución o por lo menos como un paliativo, que ha sido una de las palabras más repetidas a partir del día de ayer. Esto no puede ser un paliativo, no se puede resolver con una aspirina un cáncer. Un cáncer delicado en beneficio de la gente. La gente necesita calidad de vida. La calidad de vida significa un transporte rápido, eficiente, limpio, seguro. Que la gente utilice menos el automóvil, pero esto significa que tiene una buena alternativa y no plantearlo de una forma en la que de pronto dejan de circular tú sí, tú sí, tú sí, tú mañana no, tú sí. ¿Y cómo me voy a mover? Son miles de conductores que ahora no tienen cómo moverse. Ah, bueno, ese es problema de otra persona, de un segundo, porque tampoco lo están planteando. Pareciera que planeación sin estrategia otra vez es una ocurrencia. Insistiré que esto debe formar parte de un plan maestro, debe existir un plan maestro. Me parece interesante que ayer escuche al comisionado de la CAME, mencionando que ya están trabajando en propuestas a mediano y largo plazo. ¿Cómo es posible que lo informen ayer, que ya están trabajando en eso cuando ya debe existir un plan maestro? Para eso está no solamente esta comisión, sino también la Secretaría del Medio Ambiente. Insistiré todo el tiempo sobre lo que significa un plan maestro sustentable para la ciudad, que los ciudadanos se lo merecen y no con paliativos. Es todo. Senadora, senador Glosano, usted ya nos ha explicado que de ninguna manera va a dejar de circular su coche, o sea, su automóvil. Porque como han mencionado, pues si ese no circula, agarró otro o compró otro nuevo, sigo circulando. O sea, eso ya nos aclaró la vez pasada de que eso de bajarse al metro y que ir en el carro y bajarse para andar en la bicicleta, es muy común entre varios funcionarios que lo siguen haciendo. ¿Qué propone el senador Glosano para que los funcionarios también se ubiquen en la posición del ciudadano y también la senadora Mariana Gómez? Porque la sociedad siempre va a criticar, aunque no es de su partido, es un político y la sociedad los ve igual. Dicen, ¿por qué ustedes no y ellos y nosotros sí? ¿Qué proponen ellos? Y al ingeniero arquitecto, ¿cuáles son los puntos que usted comenta, pero que no ahonda en la propuesta que tiene su institución hacia el gobierno del Distrito Federal? A ver, primero, ojo, por supuesto que nosotros somos respetuosos de las leyes, de las reglas, de lo que tengamos que hacer también y vamos a poner nuestro granito de arena para cooperar en cuanto al cuidado al medio ambiente se refiere. Claro que si hay que dejar el coche en casa un día, vamos a dejar el coche en casa un día y vamos a buscar otras alternativas. Lo que estamos exigiendo es que el jefe de gobierno debe darle a los capitalinos, más allá de las alternativas que tenga el senador Lozano o la de la voz, necesitamos que el jefe de gobierno le dé alternativas a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con aquellos ciudadanos que tienen que dejar el coche en casa, pero también tienen que llevar a los niños a la escuela, tienen que llegar al trabajo de manera puntual y muy probablemente el transporte público por lo ineficiente esté saturado en esos momentos y se le complique la vida al capitalino. Lo que hemos dicho aquí es que va a haber un incremento del parque vehicular y esa no es la solución. La solución no es si yo no circulo el miércoles buscar un coche chatarra para poderlo guardar en casa y que el miércoles yo sí pueda circularlo. Eso fue lo que ocurrió en los ochentas y ya lo señalé con los números que aquí les compartí. Pasamos de un parque vehicular de 1.7 millones de automóviles a 5 millones de automóviles. ¿Cuántos automóviles más pretendemos tener en esta ciudad para que funcione el supuesto hoy no circula del jefe de gobierno dándole como alternativa a la gente pues que compren otro coche? Endróguense con otro automóvil. Al final del día la economía está re bien endróguense con otro automóvil. Eso es lo que se necesita. Yo me pregunto porque al jefe de gobierno los demás gobernadores lo dejaron como novia de pueblo y lo dejaron como novia de pueblo porque no se está ajustando a la medida ni el gobernador de Tlaxcala ni el gobernador de Puebla ni el gobernador de Morelos ni el gobernador de Hidalgo porque no hay datos científicos que le comprobaran al jefe de gobierno que por culpa de estos estados la calidad del aire era mala en la Ciudad de México. Entonces yo sí creo que tenemos que reflexionar mucho más allá que si el senador Lozano o yo nos subimos a la bici a la moto que por cierto las motos tampoco circularán un día a la semana a mí que me explique por qué las motos van a dejar de circular cuando debiéramos estar incentivando el uso de motocicletas como ocurre en muchos otros países de América Latina y del mundo entero. Entonces como que todavía no comprendemos en qué se está basando el jefe de gobierno para tomar estas determinaciones lo que hoy debemos cuestionarnos es, insisto por qué dejaron al jefe de gobierno como novia de pueblo los demás gobernadores que forman parte de esta mesa de diálogo para tratar los temas ambientales. ¿Alguna otra pregunta? Adelante arquitecto Gracias Bueno particularmente podemos ver algunos análisis que provienen de otros especialistas quiero hacer una aclaración que me parece muy importante no soy político yo soy un profesionista que ejerce en la universidad privada y estoy compartiendo mi punto de vista no solamente personal sino profesional por otro lado escuchando algunos análisis de especialistas de otros lugares del mundo como fue el caso del arquitecto alemán Thomas Herzog que en los años 2000 vino de una conferencia del Palacio de Bellas Artes presentó un análisis fantástico y al mismo tiempo alucinante donde se puso a analizar el crecimiento vehicular en la Ciudad de México planteaba que en unas fechas próximas a las actuales hablaba de 2020 2022 aproximadamente que tomando en cuenta como referencia el dato de venta de automóviles nuevos anuales se calculó o su despacho calculó la superficie de estos automóviles y la población tentativa que habría en este año llegaron a la conclusión que la superficie de calles de toda la Ciudad de México estaría superada por la superficie de automóviles que estarían siendo vendidos para esa fecha es decir que tenemos una fecha próxima de que haya un caos de movilidad por transporte privado hay otras máximas muy interesantes sobre la sustentabilidad que mencionan que el tener un país maduro una sociedad madura no quiere decir que las personas con más bajos recursos tengan automóvil para moverse sino que los directores los políticos también se transporten en transporte público eso es lo que se aspira en una sociedad moderna y madura pero para llegar a esto significa hacer toda una serie de estrategias no solamente las que nosotros estudiamos en un despacho que hace planes maestros urbanos y arquitectura sino todo lo que significa el resto de las especialidades y hoy por hoy no he tenido el gusto seguramente lo habrá o probablemente lo habrá algunos planes maestros de la autoridad correspondiente pero nunca se han presentado que es lo que está pasando con los crecimientos controlados sobre urbanismo sobre construcción sobre la inversión en parques públicos pero no parques públicos que abunden solamente una mancha verde porque sí sino que haya material vegetal bioregenerador que sí genere oxígeno que capture bióxido de carbono y por la noche lo transforme en oxígeno sino nada más se están planteando infestarlo en truenos en arrayanes porque se vea verde esto no funciona de esta manera igual como está haciendo el planteamiento de interconexiones con el transporte público y el transporte privado que la gente pueda acceder en su automóvil a estacionamientos públicos del gobierno de la ciudad estratégicamente ubicadas y de ahí se pueda transportar en transporte público eso forma parte de un plan maestro pero hay que desarrollarlo y presentarlo dos comentarios muy rápidamente uno pongo como ejemplo lo que estamos haciendo con la ley de caminos puentes y autotransporte federal como va a como vendrá el dictamen y espero que así lo vote la mayoría en el senado es que el autotransporte federal podrá circular en las carreteras federales siempre y cuando estén sus motores en buenas condiciones ya no será un criterio de antigüedad no es que ni los vas a sacar a todos una norma oficial mexicana en pesos y dimensiones y otra que tiene que ver con las condiciones de los automotores físico-mecánicas los que estén en esas condiciones con independencia de su antigüedad entonces podrán circular todo el tiempo en todas las carreteras pero no puedes hacer una discriminación tal que trates igual a una carcacha como está comentando que uno que tiene un holograma doble cero y contestando un poco tu pregunta para mí el día que yo no circule no tengo mayor bronca porque yo vivo aquí a media cuadra hombre yo vengo caminando y no voy a tener problema lo que sí hago una petición es a mis colegas legisladores diputados senadores a los servidores públicos si se van a ir en metro no se saquen selfies en el metro porque no es una curiosidad no es una ocurrencia no es una novedad es hasta un insulto a la gente que se tiene que trasladar todos los días en metro porque no tiene otra forma de hacerlo y los que se van a ir en bicicleta tampoco se saquen la foto lleguen en bicicleta y regresen en su bicicleta a ver cuántos días aguantan porque ya también estuvo suave que dice que poniendo el ejemplo lo hacen un día un ratito dejan sus camionetas atrás unas panzotas ahí y a quién quieren apantallar hombre si van a hacer deporte hagan deporte de adeveras si van a utilizar el transporte la bicicleta o llegar caminando háganlo de adeveras pero no para la foto y mejor pongámonos a hacer las cosas nosotros veamos nosotros desde el punto de vista legislativo qué podemos hacer para no caer en las ocurrencias de improvisados como Miguel Mancera muchas gracias a todos con permiso